La República Dominicana es el país, se ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a la República Dominicana no se le puede pedir más. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a intervistar la República Dominicana. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno dominicano. La República Dominicana es la respuesta del gobierno dominicano. La República Dominicana es la respuesta del gobierno dominicano. La República Dominicana es la respuesta del gobierno dominicano.